¿Cómo me ha impactado esta situación y este corte del confinamiento? Como un jarro de agua fría. Estaba a punto de inaugurar mi primera exposición individual y varios proyectos de varias exposiciones colectivas en España y fuera de España. Y bueno, pero la situación al final, te haces la idea y piensas que todo pasará. Y como ha sido para mi arte ahora, como me ha afectado, pues al principio estaba muy bloqueada. Dos semanas y media o tres apenas poder pintar, pero enseguida ya le cogí el hilo y vi que me encontraba muchísimo mejor. ¿Cómo veo el futuro? Pues con esperanza y optimismo. Yo pienso que siempre nos podemos reinventar y después de un huracán, casi siempre viene la calma y vienen cosas buenas. ¿Y cuál es mi propuesta? Pues para dinamizar el nuevo mundo del arte. Pues mi propuesta es que las instituciones culturales se involucren más. Necesitamos apoyos, promocionar más el arte, impulsar al coleccionismo, que en muchas ocasiones puede ser muy buena inversión. Y por otro lado, que sean más selectivos a la hora de adjudicar puestos de relevancia en proyectos culturales. Esas personas tienen que reunir varios requisitos. El primero que amen el arte, el segundo que tengan poder de convocatoria, de iniciativa, para organizar ferias, eventos. Los artistas necesitamos el ojo del espectador. Ninguna obra tendría valor sin la mirada del público. Ninguna obra tendría valor sin la mirada del público.